No me des permiso No me adviertas no poder Con tus compromisos y tu ayer No nos conocemos tanto No hemos compartido todo Ni siquiera tenemos Amigos en común Para enamorarme No necesito tu consentimiento Dame un solo beso Que dure más que una mentira Ni en algo me intriga mucho De eso presumo saber Y si acaso curtimos Sé que nos vamos a entender Para enamorarme No necesito tu consentimiento Dame un solo beso Que dure más que una mentira Quizás esto se me va No necesito tu amor No necesito tu consentimiento Dame un solo beso Que dure más que una mentira Quizás esto se me va Para enamorarme No necesito tu consentimiento Dame un solo beso Que dure más que una mentira Que dure más que una mentira No necesito tu consentimiento Camino No necesito tu consentimiento Se fue Suscríbete Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.